Olmedo López y Schneider Pinilla no se oponen a medidas de aseguramiento. La Pescalía nos investiga por su participación en actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . En un importante giro en la investigación sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . Olmedo López y Schneider Pinilla anunciaron que no se opondrán a la medida de aseguramiento solicitada por la Pescalía General de la Nación. Ambos exfuncionarios decidieron colaborar plenamente con las autoridades para estar en celos de hechos y garantizar que la verdad salga a la luz. Carta de la defensa de Olmedo López A través de una carta emitida por su defensa, Olmedo López manifestó su compromiso con el principio de oportunidad acordado con la Pescalía. En virtud de la colaboración efectuada por el señor Olmedo López, no se presentará oposición a la solicitud de medida de aseguramiento anunciada por el ente investigador, señala el documento. La defensa subraya la importancia de adecuar la decisión judicial en las circunstancias de seguridad que requiere López, debido al grave peligro que enfrenta él y su familia por su cooperación con la justicia. López también expresó su disposición para seguir testificando en todas las instancias judiciales necesarias. Su colaboración ha sido crucial para identificar a los implicados en el caso Carotanque de la Guajira y en otros hechos de corrupción. Los aportes probatorios presentados ante la Fiscalía han llevado a la compulsa de copias ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo cual permitirá una investigación más profunda y transparente. Declaraciones de Schneider Pinilla. Por su parte, Schneider Pinilla también ha mostrado una actitud colaborativa. En sus declaraciones públicas, Pinilla expresó su arrepentimiento fuera de participado en los actos de corrupción. Me voy a someter a la justicia, por eso le he pedido a mis abogados que no se opongan a la medida de aseguramiento que va a solicitar la Fiscalía General de la Nación, afirmó. Pinilla ha pedido que las audiencias sean públicas, para que todo el país conozca la verdad sobre los implicados y los detalles de los actos de corrupción. También ha solicitado a las autoridades que velen por su seguridad y la desintegridad personal. Acusaciones. La Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha informado que tiene pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de López y Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, en diversas actuaciones ilegales detectadas en varios procesos contractuales de la UNGRE. Entre estos procesos destaca la adquisición de carotanques para garantizar el abastecimiento de agua potable en el departamento de la Guajira. Dentro del entramado de corrupción se mencionan nombres de varias congresistas como Guadid Alberto Mastur Invet, Liliana Aster Vidal Castilla, Karen Astrid Marrique Olarte, Julio Elías Chagui Flores, Julián Peinado Ramírez, Iván Leonidas Name Vásquez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calla Aguas y Juan Diego Muñoz Cabrera. Dado que la Fiscalía no tiene competencia para investigar a los legisladores, se ha compulsado copias de los hallazgos a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que actúe conforme a lo que considere pertinente. Por el momento, Hormeo López, Gisneri Pinilla y Luis Eduardo López están a la espera de ser imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, especulado por apropiación agravado, interés indebido a la celebración de contratos, falsedad ideológica en documentos públicos y falsedad en documentos privados.